SER PODCAST Cuatro mujeres asesinadas en 24 horas, cuatro mujeres y un niño herido por intentar salvar, por intentar proteger a su madre. ¿Qué es lo que está fallando? Hola, muy buenos días. Es la pregunta que no dejamos de hacernos. ¿En qué está fallando el sistema? Diciembre terminó como el mes con más crímenes machistas desde que hay registros y enero empieza con cuatro asesinatos entre el domingo y el lunes. El gobierno reconoce que lo que está fallando, en parte, es que las nuevas parejas de agresores no están en el sistema de vigilancia Biogen. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Es una de nuestras preocupaciones máximas cuando vemos que en muchos de los asesinatos la víctima no estaba en el sistema Biogen con el agresor, con el victimario, pero este sí había estado, aunque estuviera inactivo, pero había estado con otras parejas que había tenido. Para corregir ese fallo en el sistema y para analizar el repunte de asesinatos machistas, Interior convoca desde hoy a todos los cuerpos policiales. El Ministerio ya trabaja con la Abogacía del Estado para poner en marcha un nuevo mecanismo de prevención. ¿Qué avanzó ya el propio ministro? Quiere que los agentes puedan avisar a una mujer si su pareja, si su nueva pareja, tiene antecedentes por violencia machista, aunque solo se va a aplicar ese mecanismo. En el caso de las mujeres que se considere que están en un alto riesgo de sufrir un ataque machista. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El problema es que aquí se pueden vulnerar derechos y por eso Interior lo está trabajando primero con la Abogacía del Estado, porque implica hacer públicos datos de una persona sin su consentimiento, Mario Lalourido. Evaluar el riesgo de que el agresor pueda cometer un nuevo delito de violencia de género. Ese será el factor determinante para informar a la víctima que denuncie de los antecedentes penales de su nueva pareja. Según ha sabido la cadena SER, el protocolo en el que trabaja Interior con la Abogacía del Estado establecerá pautas de actuación para la policía ante los maltratadores reincidentes. No se informará de forma generalizada y automática en todos los casos, sino en aquellos en los que la víctima corra riesgo por la peligrosidad del agresor, según fuentes de Interior que admiten que el tema es complejo porque colisionan el derecho a la privacidad con el de la integridad física. El Ministerio quiere poner el foco en estos agresores y está estudiando además otras medidas para hacerles seguimientos legales. La imagen de la madrugada la hemos visto en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva y los 27 gobernadores de ese país caminando juntos por la misma rampa del Palacio de la Presidencia que asaltaron los golpistas hace poco más de 24 horas. Todos los gobernadores del país también los afines al expresidente Bolsonaro han querido escenificar así con el presidente esa imagen de normalidad democrática después del intento de golpe de Estado. Quieren un golpe, pero no lo va a ver, ha dicho Lula. De momento hay unas 1.500 personas detenidas y el presidente en su reunión con los gobernadores ha remarcado que van a investigar quién financió ese asalto. La policía está ahora mismo desmantelando el campamento que levantaron los bolsonaristas hace un par de meses. Los ecos del asalto en Brasil llegan al debate de los partidos aquí en España centrados ya en perfilar sus equipos para las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Feijó recupera a Borja Semper como portavoz de campaña del Partido Popular. Me va a gustar poco hablar de tuits y me va a gustar poco hablar a Dominem de personas concretas. Así se presentaba ayer Semper en Génova después de tres años de haber dejado la política por su nivel de crispación llega como un perfil moderado del partido para hacer frente al ruido o al menos eso fue lo que dijo que le había dicho Feijó. En el PSOE, reacción de Pilar Alegría. Veo que tiran mucho del baúl de épocas pasadas para afrontar un tiempo futuro pero más allá de eso, respeto claro. En la agenda hoy hay Consejo de Ministros y el gobierno se va a centrar en la economía. Los ministros van a debatir este martes la reforma del mercado eléctrico que España va a enviar a la Unión Europea pero eso va a tomar tiempo así que de momento lo que el Ejecutivo va a plantear a los 27 es extender hasta 2024 la excepción ibérica para limitar el precio del gas. Así empieza el martes, es 10 de enero. Y seguimos con la economía porque el Ejecutivo quiere hacer un seguimiento periódico para asegurarse de que todos los establecimientos están bajando el IVA a los alimentos básicos. Giliana Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Ayer de hecho el gobierno se reunió para diseñar el mecanismo de control y ese seguimiento. Al final lo que va a hacer son reuniones periódicas entre varios ministerios y también la Comisión Nacional de los Mercados sin la competencia. Nos cuenta los detalles Jordi Fábrega. El gobierno hará un seguimiento de cómo se aplica la rebaja del IVA en reuniones periódicas entre los ministerios de Agricultura, Asuntos Económicos y también la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Para ello se valdrán de instrumentos como el Observatorio de Precios que ya tiene el Ministerio de Agricultura y también de los datos que vaya publicando el INE. Quieren garantizar, dice la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que esta rebaja de impuestos se note. El esfuerzo público de todos los españoles para contribuir a aliviar la situación de las familias en un contexto de inflación que ese esfuerzo efectivamente redunde en una mejora de la situación de las familias españolas. Algo que de momento está ocurriendo según el ministro de Agricultura Luis Planas que también ha anunciado que convocará al sector alimentario a finales de este mes con los primeros datos de IPC sobre la mesa para evaluar la aplicación de la rebaja del IVA. A partir de las ocho y media en el abierto vamos a hacer nuestro propio control de precios. Vamos a comparar cómo han cambiado las etiquetas en las estanterías, si es que lo han hecho, si es que han cambiado. Y queremos escuchar su experiencia. ¿Han notado la rebaja del IVA cuando han ido a hacer la compra? Nos pueden mandar sus notas de voz al 638-313-466. ¿Han notado la disminución en algunos precios, en algunos productos en los que se ha reducido el IVA? 638-313-466. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Fuera de Brasil, la otra gran noticia en Latinoamérica ha sido esta primera reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Biden está en México para intentar solucionar la crisis migratoria que se está descontrolando en Estados Unidos. En las últimas semanas, de hecho, ha subido de forma considerable el número de migrantes que han llegado de forma ilegal tanto a los callos de la Florida como al Paso. ¡Bailen! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Bailen! Miles de personas siguen allí acampando. Son en su mayoría cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que intentan cruzar la frontera. Hace tan solo unos días, el presidente Biden prorrogó la ley de Donald Trump que permite expulsar casi de forma automática a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Estados Unidos busca ahora el apoyo y la cooperación de México y Canadá. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Los presidentes Biden y López Obrador se reunieron ayer de forma bilateral y una de las principales cuestiones que han abordado ha sido la seguridad. Ambos acordaron cooperar más para detener a narcotraficantes y para prevenir el tráfico de drogas como el fentanilo, una de las prioridades de Estados Unidos. Una droga que ha acabado con la vida de más de 70.000 americanos en 2022. La inmigración ilegal también ha sido un tema importante, sobre todo después de la visita de Biden a la frontera y han salido de esta reunión con un compromiso de atajar la causa del problema. Además, la integración económica o el clima también han sido puntos a discutir. Esta mañana, por cierto, serán Joe Biden y Justin Trudeau quienes se reúnan bilateralmente antes de que, por la tarde, arranque finalmente la cumbre trilateral que busca, en definitiva, fortalecer el bloque de América del Norte. Y en Ucrania. La semana ha empezado con más bombardeos. En Kharkov han muerto dos personas después del ataque ruso a un mercado y el impacto de otro misil ha dejado herida a una niña de solo 10 años. Este es el balance de las últimas horas según Ucrania. A esta hora, las autoridades de ese país siguen buscando a supervivientes entre los escombros. El gobernador de Zaporilla esta madrugada ha hecho balance y dice que en su región han muerto cuatro personas desde que empezó el año. Y hay polémica en Alemania por el envío de material militar a Ucrania. Sobre todo por el envío de vehículos de combate pesados, algo que Zelensky lleva meses pidiendo. Hace un par de días el gobierno alemán se comprometió a estudiar la posibilidad de enviarlos, pero ahora un portavoz del gobierno ha descartado hacerlo. Y es que hay división dentro del propio Ejecutivo. Una parte del tripartito quiere aumentar las donaciones de armamento pesado a Ucrania, pero los socialdemócratas de momento no ceden corresponsal en Berlín. Carmen Viñas. Alemania se cierra a entregar a Ucrania tanques Leopard 2. El portavoz del gobierno alemán Stefan Hevestreit ha asegurado que el tripartito no tiene intención alguna de suministrar los carros de combate pesados que tanto desea Kiev. Hevestreit ha descartado una acción unilateral de Alemania y asegura que el gobierno no tiene conocimiento de ninguna solicitud de los socios de la OTAN para suministrar los Leopard 2. Para ello también sería necesaria una licencia de exportación alemana. De momento Kiev recibirá hasta 30 vehículos de combate de infantería Marder prometidos para finales de marzo. Pero la presión no deja de crecer. Por un lado desde las filas del gobierno con verdes y liberales a favor y por otro desde países como Polonia o Gran Bretaña que estudia una entrega de los Leopard. Si Gran Bretaña cede será muy difícil para Alemania mantener su negativa. El gobierno de Olaf Scholz ha entregado a Ucrania hasta ahora armamento por valor de 2.000 millones de euros la mayor contribución procedente de la Unión Europea. Y este es el sonido de la madrugada en Perú. Allí cerca de una veintena de personas han muerto en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Y entre los fallecidos hay un bebé que viajaba en ambulancia y que quedó bloqueada por los manifestantes. Cruz Roja ha hecho un llamamiento para que los opositores respeten el trabajo de las misiones sanitarias. Bayo. Sí, un llamamiento al que se ha sumado el viceministro de Sanidad peruano asegurando que varias ambulancias han resultado dañadas en las protestas de los últimos días. No tenemos las condiciones para poder llevar toda la ayuda que necesitan. Las protestas contra la presidenta de Dina Boluarte que sustituyó a Pedro Castillo tras su fallido autogolpe dejan ya cerca de 50 fallecidos desde diciembre 17 de ellos solo este lunes en la región de Puno fronterizo con Bolivia. Allí se intensifican los choques con la policía. El jefe del gobierno va a enviar a esa región hoy mismo una delegación para negociar con los manifestantes aunque advierte de que va a castigar a quienes azuzan las protestas violentas. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta zona... La de este lunes ha sido la jornada más violenta de las últimas seis que se han convocado tras la tregua navideña exigiendo la liberación de Pedro Castillo y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones. Y en Italia... El ayuntamiento de Venecia ha aplazado otra vez la entrada en vigor de la ley que obliga a los turistas a pagar para acceder a la ciudad de los canales, pagar y reservar con antelación. Corresponsal John Solés. Es el enésimo aplazamiento en los últimos dos años sin explicación alguna del Palacio de Cafarsetti, sede de la Alcaldía de Venecia. De nuevo se revisa la normativa, evidencia de su complejidad y controversia. Se discute reducir a un tercio el número máximo de visitantes por día de los 120.000 de las jornadas de mayor afluencia a 40.000. Se estudia también la posibilidad que estén exentos los visitantes que se alojen en hoteles porque allá pagan una tasa turística de hasta 5 euros por noche o quienes solo visiten las islas de la Laguna, Murano o Burano, entre otras. Una opción esta última difícil de hacer cumplir porque requeriría un colosal despliegue policial para impedir los desvíos a la ciudad antigua de Venecia. Se mantiene, eso sí, la pretensión de la reserva obligatoria y pago de entrada de 3 a 10 euros por persona posiblemente a partir del próximo verano. Las 7 de hoy por hoy Ser Podcast Vamos a detenernos hoy en Andalucía y en Baleares buscando algunas noticias del ámbito local. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Radio Mallorca, Peter Chernocoyev, buen día. Buenos días. Diego, empiezo contigo eso del pluriempleo de un policía local de un pueblo de Sevilla, policía de día y el bis de noche. Sí, se llama José Luis Blanco, tiene 58 años, es policía local en El Garrobo, que es un pueblo de Sevilla. Si uno lo ve vestido de policía local, ya puede intuir algo, Ángels, porque sobre todo en el peinado se le ven también las patillas, esas patillas tipo tapa de queso. Que le salen por debajo de la gorra. Exactamente. Él tiene claras sus dos vocaciones. Bueno, digamos que soy poli de día y el bis de noche, ¿verdad? Llevo toda mi vida cantando, llevo toda mi vida ejerciendo de policía local. Es conocido en Sevilla, además de por atrapar ladrones, por cantar en el grupo Los Escarabajos y tiene, Ángels, una colección de trajes de Elvis espectacular. Algunos son de importación de Estados Unidos y otros son, pues, manufacturación propia, hecha a medida, ¿no? Y la colección siempre va en aumento porque cada vez se me antoja algo nuevo. Falling in love with you. Bueno, canta bien, ¿eh? Es un Elvis. Aquí la duda, Diego, si la multa te la pone cantando. Exactamente. Bueno, es un Elvis en su etapa madura. De hecho, viéndole está algo pasado de Romana con un ligero sobrepeso, quizá debería empezar a cantar más y a poner menos multas o a patrullar menos las calles. Bueno, pero así estaba Elvis también, ¿eh? Al final de su vida. O sea que se le parece bastante en Baleares. ¿Sospechas, Peter, con un rey Melchor que acudió a una cabalgata así como... Perjudicado, como el oso. Perjudicado, como el oso. ¿Ves verdad? Perjudicado. No me salía la palabra. Sí, así es. El ayuntamiento de Felanich lamentaba esa desafortunada actuación, por decirlo de alguna manera, de uno de los reyes magos que participaron en una cabalgata del pueblo después de esas numerosas críticas que se viralizaron de uno de los reyes, en concreto, pues fue uno de los vídeos de la comitiva real en el puerto, en este municipio. Se viralizaron acompañados por comentarios de muchos ciudadanos que pensaban que el rey Melchor llevaba unas copas de más. Durante su discurso consideraban que se trataba de una falta de respeto a las familias que esperaban con los niños y niñas la llegada de los reyes magos. Me escucháis todos. Importante, ¿eh? Ahora vamos a la iglesia a escuchar lo que nos digan y a repartir todos los regalos. Pero, importante, ¿eh? Luego llegaremos... Decían que era un hecho aislado, que el ayuntamiento que no se debe desmerecer el trabajo de los voluntarios, las mejoras que dicen que han incluido en las cuatro cabalgatas del municipio. Lo importante señalaba al ayuntamiento que lo más importante es que los municipios de niñas quedaron pues contentos tras la actuación. Madre de Dios. No sabemos si... Claro, no dijeron en ningún momento borracho, pero bueno, se parecía que sí llevaba unas copas de más. Que llevaba alguna copita de más. Y hemos visto la imagen, Diego, espectacular. ¿Se sabe ya por qué está creciendo la hierba en la ampliada de la Antillana, en Huelva? Bueno, es una situación un tanto peculiar, pero parece que es la repoblación de arena la que tiene la culpa de que al traer esa arena semillas de la hierba estos días de tanta lluvia y tanto sol pues han provocado un manto verde en la baja mar de la playa de la Antilla que es una playa de fina arena blanca y sorprende muchísimo ese manto de césped que hará las delicias de los niños que quieran jugar al fútbol. Le da una imagen completamente diferente a la playa. Peter, Diego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La van a encontrar en Netflix, una serie que nos va a llevar hasta Dinamarca. Es la recomendación que nos hace hasta ahora Pepa Blanés. Entre las toneladas y toneladas de películas y series que abarca Netflix hemos descubierto una pequeña joya. Es una serie especial que estuvo en el Festival de Venecia y que la dirige uno de esos directores con fama de autor. Copenhague Cowboy es muy difícil de clasificar. Te deseo suerte. Te deseo suerte. El director en cuestión es Nicolas Widenreffen que se puso de moda en los cinefilos hipsters gracias a Drive, una película con Ryan Gosling. Desde entonces ha ido haciendo películas raras y ha llegado a esta serie que nos mete en los bajos fondos de Dinamarca. Lárgate mío. Estarás demasiado ocupada dándole felicidad a Rosela. Vete. Una odisea que se mueve a través de lo natural y lo sobrenatural y que no es más que una historia de venganza llena de música electrónica, fotografía con neones y un elenco lleno de rostros conocidos del cine europeo. Yo pensé que iba a trabajar aquí como modelo pero al cruzar la frontera danesa me quitaron el pasaporte. Así fue. Me dijeron que estaba en deuda y que solo podría saldarla si trabajaba aquí para André. para contar la historia de una mujer utilizada por los hombres que se venga de todos ellos. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio o la web de la SER